Son nueve años, parece mentira, de aquel comienzo en Cruz Juventud Agraria que va llevando a este cicloturismo que es realmente, como dice la palabra, es un cicloturismo para la gente que pueda peladear, disfrutar el paisaje y hacerlo como un paseo, organizado todo por la institución, desde su inscripción, lo que es el servicio gastronómico y lo que es toda la atención en viaje, que bueno, nosotros siempre disponemos los vehículos con agua, con servicios, una parada técnica que se hace siempre en el Paso Boliche, que lo conocemos todos, la gente que hemos sido lugareños de este distrito, y combinando lo que es el distrito de Saavedra con la de Torquín, estos paisajes hermosos que tenemos, aquellos ciclistas que deseen compartir este cicloturismo, ya está todo en marcha, hemos dispuesto para el almuerzo cordero al asador con ensalada, porque es lo que el ciclista generalmente nos requiere, hay empanadas que la institución de Daniso ya tiene muy manejado y es reconocido, empanada de entrada, y postres típicos para que la gente termine el almuerzo, y bueno, la intención es hacer un pequeño sorteo, eso que ya nos va llevando, que el ciclista se va quedando, como el año pasado que nos pasó, trajo una ciclista guitarra, así que después armó una guitarreada y pasar un grato domingo. ¿Valor de la inscripción? Sí, Rodrigo, mirá, el ciclista, nosotros hemos dispuesto 500 pesos para el ciclista, 450 pesos el acompañante, y menores hasta 10 años, 250 pesos. Eso es lo que hemos predispuesto para lo que es el servicio de este noveno cicloturismo. También quiero destacarte que tenemos el apoyo del delegado, que siempre nos está dando la mano en todo lo que se puede, y recalcarle a la gente que nosotros tenemos nuestro circuito por todos los caminos vecinales, que llega a la circunstancia, porque bueno, como todas las cosas que suceden al aire libre, tenemos un circuito alternativo, que por ahí de repente no es tan atractivo, pero sí exigente, que es hasta el Club de Pihué, donde todo es un camino empedrado. ¿El equipo de trabajo de alguna manera se va renovando, va creciendo, o más o menos siempre son los mismos? Mirá, en este caso, por el cicloturismo somos siempre los mismos, porque bueno, depende mucho lo que el servicio, nosotros hacemos mucho, pero mucho, mucho que a pie, como atendemos al ciclista a su llegada, y en el almuerzo, para que realmente se sienta reconfortado, porque también hay que recordar que queda mucha gente en la institución. Un caso a destacar, tenemos gente nueva de Arauz, que ya están inscritos, que son unos ciclistas, que pidieron venir a quedarse a la institución, se abre la puerta para que puedan pernotar, gente de Santa Rosa, que vienen todos los años, que bueno, ellos hacen un día, un fin de semana entero, porque se alojan en Cierra de la Ventana, por eso es importante esto de poder mostrarnos, interactuar, para mostrar todo lo que tenemos. Y bueno, la gente que cocina el cordero va a ser lo mismo, Miguelito ya nos ha dado una mano importante, Miguel Reisin, a él el reconocimiento y el agradecimiento de nombre a la institución que nos viene bancando y ayudándonos, junto con la gente que nos acompaña, a su señora que también siempre está. Así que bueno, eso está todo organizado, ya está todo en marcha, simplemente necesitamos acercarnos un poco más a la fecha para saber la cantidad de ciclistas, para poder disponer la cantidad de cosas que vamos a necesitar, los corderos están donados y seguimos trabajando, que no se asuste la gente que sabe que ya voy en busca de ello, pero sí, también cabe destacar que nosotros vamos juntando pesito tras pesito con los trabajos, y para contarle también a la gente que para nosotros es una satisfacción muy grande, anoche me llamó la escribana de Pigüé, estaríamos ahora a fin de mes a escriturar este predio, que bueno, nos costó y nos va a costar bastante trabajo, pero bueno, es una satisfacción muy importante que ya el predio que se ha quedado para desarrollar toda la parte deportiva ya quede en nombre de Juventud Agraria, así que es una gran satisfacción. Lo que nosotros también requerimos, la importancia de hacer la planilla con anterioridad, porque nosotros podemos adelantar lo que es el tema seguro, que es lo que más nos preocupa, porque hay que recordar que el ciclista queda asegurado antes de arrancar el circuito, y también recordarle que es indispensable y no se va a permitir a nadie que arranque sin casco, así que por favor que en el detalle que estén, porque así no genera ninguna situación. Algo que les va generando a los ciclistas y a aquellos que los van acompañando hace ya años, un sentido de pertenencia con la institución, porque en definitiva vos les blanqueás que esta iniciativa de cicloturismo es para hacer crecer la institución, y de hecho están ya disfrutando y usando las instalaciones que bueno, se va acondicionando con el paso de los años. Sí, qué buena reflexión a tuyo. A mí me vino a la memoria cuando a veces, siempre largamos una hojita de sugerencias, porque realmente hay que destacar que el cicloturismo, la gente que va llevando este deporte adelante son de primera calidad y ellos están siempre predisponiendo y poniéndote el hombro, y nosotros siempre tiramos un trabajo, un pensamiento, un proyecto y ellos responden, y yo me acuerdo que aquella vez que tiramos la iniciativa de los baños, ellos dijeron, acá estamos y sugerimos que los baños tengan ducha, bueno, por eso es que nuestros baños de la institución predisponen de ducha con agua caliente, así que fíjate qué importancia y cuánto hacen a que la gente le pone el hombro a una institución como la nuestra.